¿Le preocupa o le tranquiliza saber que el partido va a ser de las tres y media frente a Uruguay? No, no, es preocupante y desgastante para todos, seguramente. Porque en una declaración que le dio Néstor Lorenzo, Andrea Guerrero y Ricardo Henao, dejó entrever que, de manera inconsulta, bueno, estoy siendo muy fuerte, que dejó dudas sobre el tema del horario. A ver, la Federación Colombiana de Fútbol no impone horarios, la televisión no impone horarios. Todos los horarios, ya jugamos a una hora contra Venezuela, ahora vamos a jugar a otra hora contra Uruguay y luego a otra hora contra Brasil. Todos los horarios que la Federación Colombiana de Fútbol maneja para selección nacional son consultados con el cuerpo técnico. El cuerpo técnico no puede sacarle el cuerpo a esa responsabilidad. El horario lo coge el técnico, el cuerpo técnico coge el horario y los días. Y 3 y 30 de la tarde a mí me parece muy, muy atractivo. Ha sido el fuerte de Barranquilla como plaza de local, históricamente hablando. Bueno, lo escogió él y yo realmente lo comparto y esperemos que podamos sacar realmente desde el punto de vista fisiológico alguna ventaja, aunque en el fondo son 11 contra 1. Nosotros vamos a ir a ganar el partido, estamos de local y sabemos que tenemos que ir a ganar. No, nosotros tenemos que adaptarnos a eso, estamos en Barranquilla, sabemos lo que es. Los que hemos jugado acá sabemos que es difícil, pero es difícil para ambos, pero nosotros tenemos que sacar la ventaja por ser locales. Bueno, creo que el de los últimos dos que hemos venido acá va a ser otro horario para nosotros, pero creo que históricamente ha sido un horario que nosotros nos sentimos cómodos, que nos sentimos importantes ahí en el tema de esto, pero creo que esto no se encontraba donde los jugadores tienen la mayor capacidad para hacer cualquier tipo de clima. A ver, venga el señor Fabra, que ya está agotado, liquidado, listo, que tendría que agradecer la convocatoria antes que cuestionar. Viene y dice, no, esto va a ser muy duro, que es la temperatura, y viene el otro, que es del mismo corte, a decir lo mismo, entonces pone al técnico, mire, yo a Lorenzo lo tengo definido, excelente dirigiendo en la cancha, convocatoria chimbas y dice bobadas. Yo prefiero a Lorenzo dirigiendo que hablando. Por ejemplo, aquí estuvo en Barranquilla y aquí llegó a decir, no, no, esto va a ser partido a partido, hablando de la sede. Y claro, en la federación, venga hermano, ¿cómo así? Si usted sabía que todos los partidos se van a jugar en Barranquilla y vendimos una bono en Barranquilla y la sede de la selección es Barranquilla y va a jugar en Barranquilla, entonces ¿para qué te pones a decir una cosa que tú ya sabes? Ese fue, ¿no? Más o menos el mensaje que le llegó de la federación al señor Lorenzo. La estrategia, Barranquilla por la temperatura y Quito por la altura. Siempre se ha dicho que tanto en la temperatura de Barranquilla como en la altura de ciudades como Quito, vale más la estrategia de tener la pelota que en fondo físico. ¿Esa teoría es comparto con ustedes? Sí, se descansa con la pelota, sí. Si el equipo queda muy largo o las tensiones son muy largas, no, cuesta mucho. En la altura sobre todo. Es decir, el modelo es válido para nosotros. Sí, 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 también es un concepto de ellos que compartimos y que lo haremos. Estaremos en la ciudad de Medellín el mismo día del partido de Uruguay en horas de la noche y efectivamente allá nos quedaremos practicando hasta el día lunes al final de la tarde que tomaremos un avión, un vuelo charter de nuestro patrocinador Avianca directo a Quito. Pero es lindo. Ese horario es bonito. Es sabroso. Yo jugué ahí y a mí me gusta ese horario. Va a ver usted el resultado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprovechar eso. Nosotros podemos jugar, vuelvo y repito, en la altura, en el calor, con piedra, con lo que sea. Pero si no jugamos bien, tenemos que jugar bien, el equipo está jugando bien. Si la selección juega bien, en cualquier parte del mundo, va a ganar. Pésimo horario para nuestros jugadores deshabituados total a estas temperaturas, excepto en los que traigamos de Medio Oriente. Entonces tendríamos que incluir a Mateus Uribe única y exclusivamente en esa lista. Que no está David, por ejemplo, en esta convocatoria. Porque yo le digo una cosa. Como costeña, como solideña, como criada en Barranquilla, que soy el calor que está haciendo y la humedad. Está tocando cifras históricas, digamos, en materia climática para una región. Y no solo en Colombia, sino todo como efecto del cambio climático. Yo creo que va muy en detrimento de que tengamos un buen espectáculo. O sea, para los dos equipos. Sí, para ambos equipos. Ya en su momento, Juan Guillermo Cuadrado se había referido al tema. Y la gente se había molestado, se había inquietado un poco. Pero creo que hoy es una realidad. Que Barranquilla, para mí, no tiene discusión como casa de selección Colombia. Soy absolutamente feliz en mi casa. Pero el horario es terrible. Tres y media de la tarde. No sé, no sé, chupará dice. Uno escucha a los jugadores que dicen que tres y media, pucha. Antiguamente, cuando la base la teníamos aquí, jugar a las tres y media era matar al rival. Matarlo, porque el colombiano estaba acondicionado. Ahora se ignora la liga local. Las selecciones de Colombia son todas armadas por jugadores, comillas, extranjeros. Que viven en Inglaterra, en España, en Brasil, en Turquía, en Estados Unidos, en México. Y, obvio, se afectan, no de la misma manera, pero se afectan con la temperatura alta de las tres y media y la humedad de Barranquilla. Lo que antes era una auténtica y verdadera ventaja. Ahora es menos ventaja, pero es ventaja. Porque el ser humano tiene disco duro. Y todos estos jugadores, por ejemplo, Lucho Díaz. Sí, Lucho Díaz vive ahora en Liverpool. Hace mucho frío. Y incluso en verano no hace el calor, ni el sopoco, ni la humedad. De Barranquilla. Pero su cuerpo se adapta mucho más fácil que, por ejemplo, Darwin Núñez. Darwin Núñez nunca, su organismo, ha estado acondicionado a las condiciones climáticas de Barranquilla. El de Lucho sí. Y sí, ahora está en otra cosa. Pero cuando viene, el organismo se readapta. Tiene memoria. En el disco duro, eso está instalado. Y sí, claro que se va a afectar. Pero se va a afectar menos. Alguna vez Hernán Darío Gómez dijo, la diferencia entre los que traemos de Europa y los que vienen a visitarnos, a jugar a Barranquilla, es de cinco minutos. Cinco o siete minutos. Pero de una manera figurativa, ¿no? Ellos se cansan, se mueren y nosotros nos morimos siete minutos después. Y en esos cinco o siete minutos les ganamos el partido. Una teoría, pues, obvio, eso no es así, ¿no? Arraja tabla. Pero es una explicación que tiene sentido porque los nuestros ya, de alguna manera, tienen una adaptación a estas condiciones climáticas. Nosotros en esa selección teníamos a Teo, teníamos a Magnelli, teníamos nuestro lateral izquierdo. Almero. Almero, no. Nosotros teníamos gente habituada. Ahora pensemos que nuestros jugadores, a quienes son los jugadores realmente que nosotros tenemos en esta convocatoria, que realmente están en ese contexto, es que es un golpe de calor. Pero es que en ese contexto solo están los que juegan en Junior realmente. Y si vamos atrás, el Pío Alderrama, Wilson Pérez, Arexin Mendoza, jugaban ahí y estaban acostumbrados. Y el resto en el fútbol se están de acuerdo con Elisa. Claro, claro, claro. Camino 5 de la tarde era un horario perfecto. Yo no sé por qué escogen 3.30 sin ningún... O sea, pongan de base a Junior de Barranquilla, o pongan de base a alguien del fútbol torneo. A claro, 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 porque nosotros sabíamos... Bueno, el horario creo que está bien, está bien. Ya hemos, nosotros ya hemos jugado en ese horario, ¿no? Para ellos creo que se les va a complicar un poco. Pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos que mirar lo que vamos a hacer dentro del campo, porque tenemos que tratar de contrarrestar lo que ellos vengan a hacer. Sabemos que estamos en casa, que les va a jugar factores en contra, pero que al igual va a ser un partido de tú a tú, va a ser un partido difícil, que ellos también tienen muy buena selección. Así que nosotros tenemos que buscar nuestro partido, tratar de buscarlo a ser el punto, que es lo que venimos a buscar. Y ahora resulta que pone en duda el tema del horario, y hace creer que son otras personas las que toman la decisión del horario. No. Los horarios de Selección Colombia, en condición de local, se toman consultando al cuerpo técnico de la selección. Que no se hagan los orejones, que no se hagan los locos, que no se hagan los... Sí, ¿ya? ¿Ok? Bueno, no entendemos, ¿sí o no? Bueno, entonces, si ese horario del jueves nos jode, ah, no, hablemos con Lorenzo, para que tomo esa decisión. Ah, no, que yo no. No, usted sí. Usted sí. La federación no toma decisiones en materia de horario, caprichosamente, sin consultar al cuerpo técnico. Olvídense. Que la última vez, como tú lo recalcaste, perdimos en casa, pero tenemos que hacer respetar. No se nos pueden ir puntos de local, porque sabemos que es muy importante para lo que se viene, ¿no? Obviamente, el clima, como te dije, es un factor fundamental. Ahí les puede afectar un poco a ellos, pero como te dije también dentro del campo, hoy el terreno de juego es tú a tú y va a ser un partido complicado. Tenemos que contrarrestar lo que ellos vayan a hacer en el campo y nosotros tratar de buscar los tres puntos nada más. Y recuerden, compartir, suscribirse, poner me gusta y comentar nuestros contenidos de que se narra. Un saludo. Chao. 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 Chao.